Vale Por si acaso Por si acaso Sí, yo siempre he dicho que O sea, cosas banales Como estas, rollo videojuegos Y tal, que puedes literalmente Comprar en cualquier momento Pues hombre Ay Eh, caballo, caballo, caballo Que no me sé ni tu nombre Cuidado Ya Y encima con temas como este, rollo videojuegos que se pueden comprar en cualquier momento, que es un gasto muy banal. ¡Oh, lazarrete! ¡Vale! 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 ¡He hecho un duelo en mi vida en PC! ¡Era, toma por culo, señor! ¡Le he disparado tres veces! ¡Tres putas veces! ¡Pues nos hacemos un selfie entonces! ¡Aquí, The Chilin! ¡No! ¡Ah, qué... ¡Pues sí! ¡Aquí, The Chilin! ¡No sabía que me iba a dejar con el autorretrato, tío! Yo pensaba que me iba a decir que no. ¡No, no sabía que me iba a dejar con el autorretrato, tío! ¡No, no sabía que me iba a dejar con el autorretrato! ¡No, no sabía que me iba a dejar con el autorretrato, tío! ¡No sabía que me iba a dejar con el autorretrato! ¡No sabía que me iba a dejar con el autorretrato! ¡No sabía que me iba a dejar con el autorretrato! ¡No sabía que me iba a dejar con el autorretrato! ¡No sabía que me iba a dejar con el autorretrato! ¡No sabía que me iba a dejar con el autorretrato! ¡No sabía que me iba a dejar con el autorretrato! El mejor no es Pero algo hace ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, eso no está sucediendo. No, 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 no. Eso es por lo que, eso es por lo que yo estoy fuera aquí, bien fuera de ellos. Ellos vienen por mí, pero estoy mirando. Nunca dormo, nunca lo hago. Ok. Ya. Sí. La verdad es que sí. Perdón, perrete. ¿Pero por qué se pone en medio y eres perro? Perríti. Perríti. No need for threats. No need for threats. No need for threats. Alright, Klaus. Keep going. Klaus. Seguindo. Tres. Vamos. Ya. Tres. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, Ártir! ¡¿Qué dese 52 yılas en Sie время?! Only when I see you Oh god, something when I see you Yo ahora si voy a por mi caballo So... A feller in town Recognized me from Blackwater That's not good It's okay though, I dealt with it Okay, I'll catch you later then Okay, horses Good morning, Arthur Alright What a empatio I'll catch you later ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te lo ganaste? ¿Cómo te lo ganaste? ¡Betre shot, supongo! ¡Ah, eso no me hizo feliz en todo! ¿Cómo te lo ganamos los estates, eh? ¡Alright, vamos a hacer! ¡Ah, eso es una buena llamada amigo! Bien, quien shoot cuatro birds primero en el cielo, ganó. ¿Cierto? ¿Estás cerca de mí? Y, cuando llegan, se van a salir, se van a alguien. ¡Bad patiante! ¡Ah, ahí están! ¡No! ¡Estupido, estupido! ¡Ah, así puedes disparar, ¿eh? ¡Dripped! ¡Ah! ¡Ah, aquí está! ¿De acuerdo? ¡Mano de mi palabra! ¡Precio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pues verlo en la próxima vez! ¡Veas ver! ¡Vale! ¡Gracias no voy a seguir juntos! ¡Gracias no voy a seguir miren!! ¡Vale! Un secundario. Excuse me? Because if they did, they can get lost. I have never been so insulted in all my life. Really. Laugh death. Balderdash. What are you doing? Are you quite certain you're not a spy? A spy? Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct, and I can prove it. What theories? I am the leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me because unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere. Everywhere? This state was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. I call it Totalus Horus. Just for now. I'm trying to gather all the evidence. Miss Deborah McGinnis? Martha. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Of course. Yeah. Listen. If you find any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. Or mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Sure. Why not? And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons. Very, very wrong. Which, trust me, is the very best thing about science. Good day to you, sir. Good luck. I'll keep my eye out for you. I'll do it. Um... Vale. Progreso... Historia... No. Um... Aquí.